Aquí en Scott Legal, conocemos las entradas y salidas de las leyes de inmigración. Estamos aquí para ayudarle a navegar por el camino complejo, para lograr su objetivo de vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar un acto criminal a una persona que es residente permanente legal de los Estados Unidos? Un residente permanente legal puede ser afectado por un acto criminal de una de varias maneras. 1. Un residente permanente legal puede ser descalificado de solicitar la ciudadanía, o hacer que su solicitud de ciudadanía sea denegada si un oficial de inmigración cree que el residente permanente legal no merece que se le conceda el estatus de ciudadanía debido a las circunstancias del acto criminal. 2. Un residente permanente legal puede estar sujeto a la pérdida de su estatus y ser removido, que es lo mismo que ser deportado de los Estados Unidos, si es declarado culpable de un delito penal. 3. Un residente permanente legal que puede estar sujeto a ser deportado de los Estados Unidos, puede ser descalificado de poder pedir que su delito sea perdonado. Entonces, ¿qué actos criminales afectarán a un residente permanente legal de los Estados Unidos, al intentar obtener la ciudadanía de los Estados Unidos? 4. Un requisito importante para la ciudadanía, es que un residente permanente legal demuestre que es una persona de buen carácter moral. Por lo tanto, generalmente hay tres tipos de delitos o actos criminales que pueden afectar el intento de un residente permanente legal en la búsqueda de la ciudadanía. El primer tipo de delito o acto criminal son los que crean una prohibición permanente, a un hallazgo de buen carácter moral. El segundo tipo de delito o acto criminal son aquellos que crean una prohibición condicional a un hallazgo de buen carácter moral. Delitos de prohibición condicional, descalifica de la ciudadanía, si ocurren dentro del período legal de 5 o 3 años para la naturalización, incluyendo el período anterior a la presentación de la solicitud, y hasta el momento del juramento de lealtad. El tercer tipo de delito o acto delictivo, son los que pueden llevar a la conclusión de que el solicitante carece de buen carácter moral bajo las circunstancias del delito. Tenga en cuenta, que algunos de los actos ilícitos o delitos de prohibición condicional tienen excepciones que excusan el acto, o requieren un análisis caso por caso donde circunstancias atenuantes, puedan conducir a un hallazgo de buen carácter moral, a pesar del acto criminal. Por último, algunos delitos que son condenas judiciales estatales, se pueden argumentar que no tienen los elementos necesarios para ser considerados un acto criminal o condena descalificador. Ahora, ¿qué actos criminales ponen en riesgo el estatus de residente permanente legal? Dependiendo de cómo un acto criminal se define por la ley estatal, muchos delitos de violencia, delitos relacionados con el robo y delitos relacionados con drogas, pueden poner a un residente permanente legal en riesgo de perder su tarjeta verde, y ser removido o deportado de los Estados Unidos. Al determinar si un acto criminal hace que un residente permanente legal sea deportable, analizamos si el acto se considera una felonía agravada, un delito que implica turpitud moral, o un delito relacionado con las drogas. En los delitos relacionados con drogas de un Estado, tenemos que determinar si la droga conocida como una sustancia controlada también es ilegal bajo la ley federal. Todos los delitos federales de drogas se exponen a un residente permanente a la deportación. Los crímenes que implican turpitud moral, no se definen con precisión bajo la ley de inmigración. Los tribunales de inmigración han dado alguna orientación para tratar de identificar estos crímenes, afirmando que estos tipos de delitos son delitos compuestos de comportamiento que es depravado, o en contra de las normas, y obligaciones de moralidad aceptadas entre las personas que conforman la sociedad. Aunque no siempre está claro si una condena penal estatal se considera un delito que implica turpitud moral, esta ambigüedad sirve también para proporcionar la oportunidad de argumento, que una condena por delito estatal no contiene elementos que incluyan un crimen que implique turpitud moral. ¿Qué son las felonías agravadas? Las felonías agravadas son más fáciles de identificar porque los actos delictivos considerados como felonías agravadas están listados por la ley de inmigración. De todas maneras, todavía hay algunos delitos estatales, que pueden parecer ser felonías agravadas, pero no tienen todos los elementos necesarios para ser definidos como felonías agravadas. ¿Un residente permanente legal, sujeto a deportación, debido a un acto criminal, tiene alguna opción para mantener su estatus y evitar la deportación? Un residente permanente legal, que ha mantenido su estatus durante al menos 7 años, tiene la opción de solicitar un perdón ante el juez de inmigración que preside sobre su caso, conocida como la solicitud de cancelación de la deportación para ciertos residentes permanentes legales. Esta solicitud, permite a un juez de inmigración negar o conceder la solicitud después de medir factores positivos y negativos en la vida del residente permanente, que si se concede, devolvería el estatus y le permitiría permanecer en los Estados Unidos. En algunos casos, un residente permanente legal con un miembro de la familia que califica, puede hacer que el familiar lo vuelva a pedir, para la tarjeta verde, también pidiendo perdón del delito ante el juez de inmigración. ¿Hay otros problemas que un residente permanente legal se debe de preocupar cuando está sujeto a deportación? Un residente permanente legal que enfrenta una posible deportación, debido a un acto criminal, puede verse obligado a permanecer en la cárcel de detención de inmigración, a si fuera elegible para solicitar la cancelación o un perdón. Puede ver nuestro video explicando el proceso de deportación haciendo clic en el siguiente enlace abajo. En cualquier caso, con antecedentes penales, es importante buscar el consejo de uno de nuestros abogados de inmigración, para evaluar los actos y determinar si el delito puede ser impugnado por no ser uno, que descalifica al residente permanente del beneficio que está buscando, o para determinar si el residente permanente puede buscar un perdón del delito si está sujeto a deportación. Como pueden ver, el teniendo historial criminal requiere bastante cuidado, y estudio para decidir la mejor manera para proceder, por eso estamos aquí para ayudarle. Usted nos puede comunicar, llamando al 212-223-29-64, o mandándonos un correo electrónico. Esperamos escuchar de usted. Puede agendar su consulta haciendo clic en el enlace abajo para escoger una fecha y hora que es conveniente para usted.